A Santiago voy ligerito caminando Y con mis paraguitas por si la lluvia me va mojando A Santiago voy ligerito suspirando Por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando Voy subiendo montañas, cruzando bares, entrecantando O perdeme a Galicia porque a Galicia se estoy llegando A Santiago voy, a Santiago voy Como un peregrino por el camino de la ilusión A Santiago voy, a Santiago voy Y con mi Carmela en Compostela me quedo yo Ay Carmela que te estás mojando Ay, la, 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 la A Santiago voy ligerito caminando Y con mis paraguitas por si la lluvia me va mojando A Santiago voy ligerito suspirando Por mi niña Carmela que en compostela me está esperando Voy subiendo montañas, jugando baile, siempre cantando Oh, vete mi alcalicia, porque alcalicia estás conchegando A Santiago voy, a Santiago voy Como un peregrino por el camino de la ilusión A Santiago voy, a Santiago voy Y con mi Carmela en compostela me quedo yo Sago Chubascairo, nena A Santiago voy Never Never